Estás cansada Ya lo sé Sigue la burla Del destino otra vez Sal de un río Cenas los ojos Y después Al despertar quizás Me fuiste contigo Se fue al instinto Te va a entrar De corazón Tu alma Te va a entrar De tu cuerpo Te va a entrar De un viaje más Y un calma Sin besos Cada uno Lleva una cruz Yo la encontré En el camino Cruzando el río Un nuevo tiempo Un nuevo adiós Lo olvido todo Por la ilusión Y otra vez Cruzando el río Te va a entrar Te va a entrar De otras zenás Y un calma Que siempre yo soy De verdad Por querer No piensas Estaré muerto guitar solo guitar solo Cada uno lleva una cruz Yo la encontré Me caminó Y salió de mi voz Un nuevo tiempo, un nuevo adiós Yo dejé todo por la ilusión Y otra vez De sangre en mi voz Me va a encargar tu corazón Yo amará tu pueblo Y lo venta Yo que creas Yo que hay Yo que creas Yo que creas Y otra vez No creas Yo que creas Yo que creas No girar, no piensen que estaré muerde